Te quiero compartir esto porque es impactante. Seguramente viste este video de Sergio Dennis donde él cuenta cuando estuvo clínicamente muerto en 2007 y relata una experiencia sobrenatural, una experiencia cercana a la muerte, donde en la situación en la que él estaba, ve que se cae de un tablón. Lamentablemente lo que ocurrió unos años después, lo que lo lleva a la muerte. Pero Sergio Dennis vio su muerte antes. Mirá. Porque vos que le temés a la muerte o que querés saber algo de la muerte, yo te voy a contar. Yo lo que vi era que de pronto yo estaba en un rectángulo negro, negro que daba terror, con una ventana ahí negra. ¿Te viste a vos ahí? Claro, me vi ahí a mí, la mitad de mí adentro, insultando a la muerte y el diablo. Pero la re, no me daba por vencido. Antes había tenido la imagen de caerme en el tablón, y no es invento porque el otro día... Te quedaste en el tablón. Estaba en un tablón, en un tablón como una balsa, y yo caía en la muerte. En un espacio negro, iba para abajo, y quería parar, y quería parar y me agarraba. Sin embargo, esto no es el único video, esta no es la única premonición que tuvo Sergio Dennis a propósito del accidente que le iba a costar la vida cayéndose en el escenario del teatro. Unos años antes, dio una entrevista a Pampita, y él contó que a través de un chico que tenía síndrome de Down, que estaba en el escenario, se le acerca a este chico y le dice algo. Pero presten atención, por favor, la frase que le dice. Que si uno pone en contexto, obviamente lo que pasó después. La frase cobra un sentido aterrador, espeluznante, premonitorio. Y sin embargo, llama más la atención cómo se emociona Sergio cuando relata este evento. Otra premonición de Sergio Dennis. Este video seguro no lo habías visto. Yo estaba atrás del escenario, y entré al escenario casi llorando, no quería entrar. Estaba en la introducción y ya se terminaba la introducción, tenía que salir a cantar, y empecé a cantar, estaba parado así en la punta del escenario, y vi a un chiquito Down, que se me acerca, me agarra la mano, me dice, Sergio, no te caigas. Fiel de gallina. Te estaba leyendo, ¿viste? Tienen otra sensibilidad. Él sabía lo que le pasaba. ¿Será que desde el más allá nos van avisando lo que va a pasar? Tuvo Sergio Dennis una premonición en el momento en el que estuvo clínicamente muerto. Le mostraron cuál iba a ser su verdadera muerte. Este chiquito, ¿fue un canal para que alguien le bajara un mensaje y le pidiera a Sergio Dennis que se cuidara, que estuviera atento a esas cosas? No lo vamos a saber. Te voy a dejar más preguntas que respuestas, pero quiero plantearte esto acá. Otra premonición de Sergio Dennis. Tremenda esta, ¿no? ¿Te dejó la piel de gallina como a nosotros? Dejame tus comentarios acá abajo que te leo y obviamente los espero de domingo a jueves a las 9 de la noche en Pop para seguir hablando de estos temas en la noche paranormal.